¿Qué tal amigos? Soy Cristian. A veces sientes que tu celular está demasiado lento y cada vez se está empeorando. Entonces tienes que ver este vídeo hasta el final. Hoy te voy a enseñar unas maneras para acelerar tu teléfono. Yo te garantizo que tu celular va a estar mucho más rápido, por lo menos dos veces después de ver este vídeo hasta el final. Pero antes de aprenderlo, por favor, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta. En mi caso, estoy usando uno que tiene Android. Lo primero que vamos a hacer es entrar a las opciones de ajustes. Y vamos a entrar a la opción acerca del teléfono. Aquí está abajo. Y otra vez entrar a la información de software. Aquí está. Y entonces podrás encontrar una opción. La vamos a tocar más de cinco veces. Entonces tu celular te va a solicitar completar la clave de teléfono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Y luego vamos a retroceder hasta los menús que encontramos acerca del teléfono. Y ahora podrás ver que se ha aparecido un nuevo menú. Opciones para desarrolladores. Qué interesante, ¿no? Y entrar a esa opción. Luego buscar un menú. Tamaños de buffer para registrar. Aquí está. Básicamente lo está registrado en 256. Mientras más sube el número, la velocidad también va a ser más rápido. Entonces vamos a dejarlo en 16M. Ahora prueba la velocidad del internet. Ya podrás sentir que la está mucho más rápido. Después vamos a buscar estas tres menús. Escala de animación de ventana. Escala de animación de transición. Escala de duración de animación. A ver. Aquí están los tres menús. Primero vamos a ver escala de animación de ventana. Ahora la estaría registrada en 1. El significado de esta opción es para controlar la velocidad de animación. Cuando abrimos alguna aplicación, se mueve como una animación. Esto significa el control de esa animación. Cuando lo subimos más, la animación va a ser más suave. A ver. Mira. Muy suave, pero muy lento. Y ahora lo pongo en 1. Está normal. ¿Entiendes? No lo vamos a usar. Haz clic en la opción animación desactivada. Ya. En el caso de otras opciones también. Esto también desactivada. Todo. Ya. Luego, vamos a ver. Mira. Súper rápido, ¿no? Todo anda muy rápido. El internet también está mucho más rápido. Qué interesante, ¿no? Se pueden abrir las aplicaciones mucho más rápido. Y hasta el internet está más rápido, ¿no? Pero si no quieres usarlo y normalizar todo, solo entra en la opción para desarrolladores una vez más. Luego, solo hacer clic. Esto. Aquí está activado. Y vamos a ponerlo en desactivado. Ya. Se desapareció ese menú. Ya todo está normalizado. Muy fácil, ¿no? Así que, por favor, si te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta y comparte este video con sus amigos por WhatsApp o cualquier forma. Bueno, amigos, nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.